Muy buenas gente, tenemos novedades. Tema de bike, ¿vale? Mucha gente me ha estado preguntando y nada. Voy a ir a dar una vuelta con la bicicleta, ¿vale? Mirad. ¿Hostial? ¿Y ahora qué hacemos? A ver, porque no lo tengo claro. ¡Hostia! ¡Se hizo la luz! Pues nada, esto es una novedad, ¿vale? Bueno, una cosa aparte. Hoy es la primera vez que llevo la camelback, ¿vale? El señor Juan Super MTB. Lo he hecho la primera. Un saludo, Juan. Chupié, ¿eh? Mira, ahora vamos a hacer el típico saludos que hacía antes. Que ya lo echaba de menos. Un saludo a ti, Xavi Olivares, ¿vale? Tiene un canal de YouTube muy guapo. Tema mecánica, os lo recomiendo que os paséis. Pues ya está bien de con dos real, ¿eh? Ya está bien. Que solo he hecho la bajada, coño. Se me nota, ¿no? Se me ha cambiado el humor. Últimamente parecía que no le daba al... Cuidado con lo que dices, niñato. Bonita, ¿eh? No le doy besos porque... porque no me va el rollo, voy yo. Pero te vi con un secretito. Cuéntame. Mi moto no hace p... mi moto hace... brrrrrrrr. Si no? Muah. Guapa. Era una tarde, domingo, y fui a los coches de choque. Muah. Pido que os suscribáis. ¿Crees? Mira, siempre lo digo, pero no lo voy a decir. No le des al like. ¿Para qué? Si no cobro. No, pero me ayudaría que os suscribierais. En principio vamos a dar una vuelta por el pueblo. ¿Vale? Vamos a ir calentando. Bueno, el otro día encontré una trialera nueva. No sé si ya ir a lo duro y en fin. Empezarla o hacer un par de vueltas primero. Pero bueno, ahora miraré. La quiero hacer. ¿Vale? Lo que pasa que, vuelvo a decir, tengo el pie muy jodido. Bueno. Vamos a hacer la nueva primero. ¡Ay, capelo! No sé cómo voy a estar, ¿eh? Repito, no quiero ser pesado. ¿Vale? Estaré muy, muy verde. La rueda es lo que me queda por cambiar. A ver, esta la vi... Esta la vi el otro día. Ese cruce y así no tienes que ir. Mira, ese de nuevo. Llega una zarza ahí. La primera vez. Llevo... Llevo... No sé si... Por no engañar, ¿eh? Pero yo no sé si llevo un mes y medio sin coger la bici. Vale, de momento está bien. Con cuidado, porque no me lo conozco. Vale. Deorías por aquí. Deorías por aquí. La lesión en el pie no... No quiero hacer el burro. No quiero hacer el burro. A ver... Más por aquí. En fin. Me noto muy flojo. Muy verde. Voy con miedo. Pero bueno, la primera y hago esta. La primera y hago esta. Vale. En teoría... En teoría... Es por allí. Cuando pueda meter una ruedita y ya la bici estará on fire. Ahora no... Se me va bastante... Pero bueno... Está bien, hombre. Ya era hora de poder andar en bici. Estaba ya... Estaba ya deprimiendo. Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo asomando la mirada... Puesto las rodillas que son... Malas, ¿no? Bueno... Lo siguiente... ¿Qué coño es eso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué cojones? No... Alas, está por aquí. Estaba para llevar algo. Da un poco de miedo hacerme daño en el pie, ¿eh? Bueno, ahora... Os enseñaré una cosa... Que llevo... Que no lo he dicho... Estos son curriols, Raúl... Curriols que te gustan a ti. ¡Qué gusto, tú! Hoy es la primera vez que llevo la camelback. ¿Vale? El señor... Juan... Super MTB. Lo he hecho la primera. Un saludo, Juan. Eh... Nada... Primeras impresiones. Yo que no tengo ni idea... Que nunca he llevado riñonera. Eh... La veo como moda. En principio, hoy no llevo muchas cosas. Eh... Quiero hacer un vídeo... Eh... Haciendo un poco de... A ver... El tema... La mochila riñonera. Que ya lo dije... Cuando... Cuando hice el unboxing. ¿Vale? Y... Yo personalmente... Por el tema de cantidad de cosas... Normalmente... Siempre... Por eso siempre he llevado... Mochila. Pero... Para hacer depende de que rutas... Yo me la cogeré. De momento... Muy bien. La verdad que... Es un alivio... Por mi parte... Yo... Soy muy novato con esto... Es un alivio... No llevar... Una mochila en la espalda. Ahora hoy... Llevo el multiusos... Y llevo... Y llevo la un mona de aire. Vale... La llave... El tema... Bueno... El tabaco... Que no te quiero decir... ¡Pasado! Oh! Siempre lo llevo... Y... Nada... Lo que tengo que mirar bien... Es... Lo que suelo llevar... Si me cabe... Supongo que sí... Vale... Lo que pasa que en la mochila... Me cargo un montón de cosas... Y nada... Primeras impresiones... Pues... Me veo muy verde... Muy verde... Voy con miedo... No quiero caerme tal... Pero... Súper contento... Claro... Me ha... Me ha devuelto... Una parte de la vida... Tío... Ir en bicicleta... Estaba ya deprimido... Otra cosa... Mi propósito es venderla... Vale... La tengo... La tengo por 3.000... Ahora... La bicicleta está de puta madre... Vale... Eh... Batería... 38 ciclos... Eh... La iré utilizando hasta que la venda... O sea... Pero ahora... Tiene 38 ciclos... 100 de salud... Y 100 de carga... Vale... Motor... Lo he mirado... Y tiene... 3.099... Vale... Que no llega a los 3.100 kilómetros... Bueno... Hoy ya... Pues lo... Lo haré... El tema de... El tema de horquilla y tal... Está bien... Eh... Mira... Hoy... No creo ni que le tenga que meter aire... Pensaba que le metería aire... Las ruedas y tal... Tienen mus y tal... Y... Bueno... Horquilla... De vez en cuando la anglosaba... Que... La bicicleta está bien... Vale... Está un poco sucia... Tal... Hay una cosa que más de uno me lo ha dicho... Hay como unos arañazos aquí... Pero esto es plástico... Vale... Que tiene arañazos... Este por ejemplo no... Pero... Si os fijáis es plástico... Vale... Lo puedo quitar... Y nada... Y lo que tiene es el tema de la pintura... El tema de la pintura... Que esto que te vale... 20 euros... Que te lo hagan... Tampoco es lo que es... Y el motor hoy me lo ha admirado... Y está bastante bien... Ya mando una opinión... Vale... ¡Chupi! ¿Eh? Mira... Ahora vamos a hacer el típico saludo que hacía antes... Que ya... Lo echaba de menos... Eh... Te saludo a ti... Xavi Olivares... ¿Vale? Tiene un canal de YouTube... Muy guapo... Tema mecánica... Os lo recomiendo que os paséis... Y nada... Eh... Te he conocido hoy... Y eres una gran persona... ¿Vale? Me has caído muy bien... Y espero en un futuro poder hacer una ruta contigo... ¿Vale? Venga tío... Venga... Eh... Ya está bien... Que solo he hecho la macada... Coño... Eh... Tanto hablar... Eh... Vamos haciendo algo por el pueblo... Ah... Puede ser que vaya... A la segunda... Aquella de arriba... Que... Es la que... Solía hacer... Que también tiene... Unos tramos contraperaltados... Asaltados... Asaltados... Unos tramos... Unos tramos... Unos tramos... Unos tramos... Unos tramos... Unos tramos... Hace una calor que te gorras... Pero en cambio... Allí... No sé si se puede ver... Está negro... Va a caer la de Pulpo Pol... Tienes menos futuro que un zapatero en la comarca... ¿Os acordáis del Pol, no? Pues... Nada... El pulpillo aquel... Que acertaba si ganaba o no... Pues yo creo que sí... Mmm... Bonita, eh... No le doy besos porque... Porque no me va el rollo bollo, eh... Aunque las haya hecho... Aunque esta la haya hecho veces... No... No hace mucha gracia ahora... Porque no me veo... Voy a... Yo creo que es más... Más fácil por ahí... Y por arriba ahora... Vamos... Vamos... Ocho... No hay... Vamos... Pero no hay... Ocho... Se unen史... no hay... ¡No hay... No hay... No hay... ¿Cómo no hay... No me atreví a bajarla. Como tengo la rueda, no me fío. ¡Uy! ¡Uy, que me cago entero! ¡A mí, que te voy a joder! ¡Hostia! ¡Tiene una revista! Está mucho contraperante. Mucha piedra. Está húmedo. No sé, la bicicleta la noto... La noto bastante bien. Bueno, deciros una cosa. Os pido que os suscribáis. Cree... Bueno, mira, siempre lo digo, pero no lo voy a decir. No le des al like. ¿Para qué? Si no cobro. No, pero me ayudaría que os suscribierais. Me motiva, ¿sabes? Y ahora... Que volveremos con vídeos de bici. Eh... A lo mejor... A lo mejor... Hago alguno... De correr. Pero no es mi intención. Intentaré ir a correr al menos sin grabar. Porque... Es una manera diferente de hacer deporte. Y... 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 No quiero que me pase como... Como ahora. Que me acostumbro solamente a hacer de bici de vez en cuando. Y después estoy muy flojo. Mua! Mua! Wapa! Mua! 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 Keba. Normal. Às pas partes. ¡Venga! Bincuai la. Vengako. No, no, no. Venga, 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 bueno, chilo, chalo, a ver si dentro de un poquito me puedo hacer una rutita. Venga, 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 venga. No, 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 no. ¡Oh, oh! Oh, yeah Vamos a probar a ver como voy con los pedales, de momento bien, porque son un poco más estrechos, pero... bueno, es cuestión de acostumbrarme, que no van bien, que los otros ya estaban muy tocados. Tendría que probarla de abajo, eh. Estoy muy verde, como había dicho, pero bueno, cuestión es ir haciendo. Esto, vale, esto de aquí me ha pillado mal, es la que va debajo de la nueva. Mucho tronco en medio. Ah, bueno. Ahora, pues, ahora Anu, pues es verdad, me he bajado por la primera, es verdad, es verdad. Vale, 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 vale. Vale. Entonces, vamos a hacer esto. Hay unos troncos aquí, y los voy a bajar esta. Tengo segura de que estoy grabando. Ah, era por aquí, ¿no? Ahora tengo todas las papeletas de ir más al suelo. Así voy. Y ahora era por aquí. Vale. Vale. Eh, habría que limpiarlo. Bueno, pues, si os ha gustado el vídeo, ya lo he dicho antes, pero suscribiros. A ver, os lo digo otra vez. Eh, que a pesar no me gana nadie. Y nada, espero que os haya gustado. A ver, yo lo repito, ¿vale? Hoy he hecho esto, porque ya hacía tiempo que no salía, y yo sé que está muy visto lo que hago de mi pueblo, pero es lo que hay. Ahora quiero ir muy a poco a poco. Y si tengo que ir tres, cuatro días más por esta zona, no lo grabaré y tal, pero poco a poco. Ahora, en un rato, ya he vuelto a coger más confianza la bici, pero la... Nomás a empezar, ya he hecho la trialera aquella jodida... A ver... No, no estaba... No estaba muy fina tampoco, y he pillado un poco de respeto. ¿Vale? Venga, saludo. ¡Mas un tiempo para calmarlo! Culio A ver... Soy Zieho. VeCOM El Es V Say